Para toda la verdad me dio un chido que apoyo en este video Tú me he engañado, yo por alguna vez sabes bien Tú me fallaste, me me burlaste, ahora que desiste que te vaya bien Te vas, tal vez hasta pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo ni hablo en este y me enamoré Al fin, tú me tiras y tus engaños, yo me diré Y buscaré en otro amor Que me quieran como soy, encontraré la felicidad Es tu amor nunca me dio Pues toda la verdad son de YouTube que apoyen este video Que te vaya bien Te vas Cabezas para pensar que te voy a detener No sé, no sé ni cómo ni hablo en este y me enamoré Al fin De tus mentiras y tus engaños, yo me diré Y buscaré en otro amor Que me quieran como soy, encontraré la felicidad Nuestro amor nunca me dio Nooo 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 Nooo